Soy Agapito Maestre para Red Hispánica. Las relaciones entre Estados Unidos y España, la mejor entre el mundo hispanoamericano, han sido siempre fuertes, decisivas, profundas. Hoy quiero recordarles a ustedes la presencia de España en Estados Unidos pues viene desde el año 1513 con Ponce de León que descubre la Florida. Más tarde Hernando de Soto en Mississippi y así ha habido una playa de viajeros por Estados Unidos que nos han contado qué era esa gran nación en sus inicios. Naturalmente, como les hemos dicho aquí, ahora hay una exposición en el Museo Naval, el Museo Naval que es uno de los museos más importantes del mundo, fundado en 1792, sobre la presencia de España o sobre la contribución de España a la independencia de las 13 colonias británicas que les aconsejamos su visita. Pero las relaciones entre o la presencia del mundo hispano en Estados Unidos nos ha llevado a considerar a Estados Unidos en estos momentos como un país más de Hispanoamérica. Sin duda alguna, la presencia de los grandes escritores españoles en Estados Unidos ha sido muy importante. Incluso no podríamos concebir a algunos poetas españoles sin algunas ciudades de Estados Unidos. Piensen ustedes en el premio Nobel Juan Ramón Jiménez y en aquel libro maravilloso del diario de un poeta recién casado en Nueva York o el poeta en Nueva York de García Lorca o más recientemente el cuaderno de Nueva York de José Hierro. La relación entre Estados Unidos y España no solamente es múltiple y diversa, sino que merece la pena conocerla. Conocerla como a través de la visita a los museos, a través de la visita a sus grandes escritores, la visita al propio país, Estados Unidos, para que veamos que una de las grandes aportaciones de la cultura hispánica ha sido que las ciudades más antiguas y más viejas de Estados Unidos están trazadas por arquitectos españoles. Simplemente era un recuerdo para aquellos de nuestros amigos que vean estos vídeos y que vean esa pestaña que hemos abierto sobre la hispanidad de Estados Unidos, nos puedan enviar sus vídeos, sus reflexiones, sus contribuciones. Hoy solamente me quería hacer eco, invitarles a ustedes a que nos manden su reflexión sobre la hispanidad de Estados Unidos. Muchas gracias y adelante, esperamos sus vídeos.